En un duelo de amargo de tu suelo Estaba empeñado, vida mía, tus armas son las dudas y los celos La mía, la franqueza y la alegría Me estás constantemente avanzando No cantes, no te rías, ponte seria Y siempre terminamos califando Pues yo quieras o no Soy de una feria, soy de una feria Soy de una feria, soy de una feria Si sabes la verdad que tú te quiero Alegra me lo dirá, compañero Y déjate de pena y miseria Por un vía de negros y sabores Y viste tu bandera de colores Pues yo quieras o no Soy de una feria, soy de una feria Soy de una feria, soy de una feria Si sabes la verdad que yo te quiero Alegra me lo dirá, compañero Y déjate de pena y miseria Por un vía de negros y sabores Y viste tu bandera de colores Pues yo quieras o no Soy de una feria, soy de una feria Soy de una feria, soy de una feria Aplausos